En este tiempo de tecnología cualquier cosa puede pasar Si inventaran un reloj que retrocede el tiempo Así dice el tema Si es que inventaran un reloj que retrocede el tiempo A cuantas cosas borraría en mi pasado Pero yo sé que es fantasía esa parte de mi vida Por mis errores y pecados pedí perdón a Dios Me perdonó, me arrepentí y cambié Como tiempo de invierno Precisaba un abrigo Y yo anhelaba un amor tan dulce y tierno y paterno Como el amor de Dios Lo encontré Como fuego en el agua Así vivía Yo vivía apagado Hasta que un día le entregué mi vida a Cristo Y todo en mí cambió Nació la fe en mi corazón Y pude declarar Que Jesús Es el Señor Y la tormenta pasó Todo fue nuevo en mí El Espíritu de Dios Mi vida la transformó Y hoy doy gracias a Dios No me hizo falta un reloj Que retrocede el tiempo Y estoy en libertad Como tiempo de invierno Precisaba un abrigo Yo anhelaba un amor tan dulce y tierno Como el amor de Dios Si lo encontré Como fuego en el agua Que se encuentra apagado Hasta que un día le entregué mi vida a Cristo Y todo en mí cambió Nació la fe en mi corazón Nació la fe en mi corazón Y pude declarar Que Jesús Es el Señor Y la tormenta pasó Todo fue nuevo en mí Es el Espíritu de Dios Mi vida la transformó Y hoy doy gracias a Dios No me hizo falta un reloj que retrocede el tiempo Ya estoy en libertad Ya estoy en libertad Y por eso yo le alabaré Un todo tiempo Le alabaré No me canso de decir las virtudes Le adoraré De aquel que me rescató de las tinieblas Pa' llevarme a su luz Le alabaré Eh, qué bueno que me perdonó Le adoraré Ya no tiene memoria Se ha olvidado de mi historia Le adoraré Y por eso yo le doy la gloria Le adoraré Le alabo, le adoro, le alabo, le adoro En Dios es todo mi tesoro Le adoraré Y por eso no me canso de decir Señor Le adoraré Tú eres mi refugio Tú eres mi fuerza Tú eres el que ha dado sentido a mi vida Y no, 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 no Eh, que no cerraré mi boca Para contar tu maravilla Te amo Señor Jesús Tú eres todo para mí Y te adoro Señor Tú también puedes hacerlo Mi hermano Mi hermano Ajá Tú también puedes hacerlo Tú también puedes hacerlo Tú también puedes hacerlo